Les recordamos que los super gracias están activados y que pueden hacer que su comentario destaque por sobre los demás en cualquier momento. Muchísimas gracias por el apoyo, nuestro canal de directos y discos los dejamos en la descripción. Entra Gregory, la voz parece que se va acercando. Sí, Gregory, entra. ¿Qué rayos? ¿De dónde viven la voz? Esta pizza está fría y fea. ¿Ustedes, chicos, no calientan su comida? ¡Lo hacemos! Tengo la herramienta perfecta para eso. ¡Freddy! ¡Nunca me dijiste que podías hacer eso! ¡Ni loco me vuelvo a meter en tu estómago! ¡Olvídate del pretzel de carne! ¡Yo pude convertirme en popcorn! Yo te advertí que esta no es una zona segura por una razón. Y nunca usaría esta función contigo, Gregory. La uso solo cuando... ¡Oh! ¡Ya está! Yo estoy bien así. Nunca me montaría un microondas gigante. ¡Suelo pizza! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Gregory! ¡Ahí estás! Te estuve buscando en todo Pizza Place. Me preocupé tanto que terminé olvidándome de hablarte a través de Fastwatch. Este no es un lugar seguro para jugar, superestrella. ¿Gregory? ¿Qué? Oh, hola Freddy. Perdí la noción del tiempo probando este juego viejo. Entonces, se durmió mientras se escondió en un cochecito. Realmente no puedes odiar a este pequeñito. Le estás arruinando sus intentos de escapar de este lugar. ¿Podemos darlo aunque sea 20 minutos de descanso? Está todo fatigado. ¿Quién sabe cuándo fue la última vez que se durmió? Ok, es hora de la siesta. Este no cuenta. ¡Hora de la siesta! Ok. ¡Vamos, vamos! Tienes que llamarme papá. Porfa, porfa, hazlo. ¿Qué carajos te pasa? ¡Gregory! Este pequeñín es mi hijo. Sean amables con él. Te odio. ¡Pizza! ¡Oh, sí! ¡Gracias, chica! ¡Para mí! ¡Oye! Muy bien, chica. ¿Qué es más importante? ¿Encontrar al niño o la comida? ¡Comida! ¡Rayos! Ni pensó la respuesta. La primera vez que te encontré no eras nada. Eras diminuta, patética. En realidad, no. Técnicamente fui yo la que te encontró. Tú fuiste y eres el patético que está atrapado en un peluchito. ¿Eh? ¡Pobre! Hijo. Espera. ¿Qué? ¡Gregory! ¡No te muevas! Creo que nos encontró. ¡Ay, no! ¿Tú crees? No, creo que no. Usaré mi visión especial de animatrónico para ver qué hay dentro. Oye, ¿has visto algún niño humano usmeando por aquí? Ahora que lo mencionas. ¡Inotel, patético, escoria! ¡Inotel, inotel, inotel! ¡Guau! Este jueguito de realidad virtual se ve realmente fantástico. Hola, niña. ¿Quieres ayudar a un conejito a divertirse? ¡Oh, por Dios! ¿Es Spring Bonnie? Espera. ¿Sabes quién soy yo? ¡Por supuesto! Mi asesino sería el favorito. Te usaría de traje si pudiera. Oye, ¿y si te digo que quiero que formes parte de mi culto? Espera. ¿Tú eres William, hombre morado, Springlock, asesino fallido, niños deben ser exterminados, asesinado por sus chicos, incendiado dos veces, Afton? Eh, ¿sí? ¿Cómo sabes todo eso? ¡Por supuesto que formaré parte de tu culto! ¡Puedo hacer una copia del juego! ¡Ya vuelvo! Eso fue más fácil de lo que esperaba. Ok, Bainy. Solo descarga al asesino serial a tu peluchito USB de Bonnie. ¡Ay, Dios! Este es el cuerpo más desagradable que he tenido jamás, pero... ¿Qué tan abierta estás sobre asesinar? Me gusta la idea, en realidad. Vanessa está actuando extraño. Tengo que mantener mis ojos sobre ella. Está escondiendo algo. Sé que no estamos viviendo la mejor situación, pero algo se está apagando. Ella está empezando a investigar sobre quién soy yo, y no quiero que lo sepa. Además, extraño a mis amigos. ¿Soy egoísta por eso? ¿Estoy pidiendo mucho? ¿Solo la seguridad de Gregory? ¿O soy un estorbo? ¿Él está bien con su vida? ¿Es lo mejor? ¿Es esa la respuesta correcta? No sé qué hacer. Fazbear Entertainment está bajo mi responsabilidad. No sé cuánto más podré aguantar. Freddy no está bien. Yo tampoco lo estoy. ¿Gregory está seguro conmigo? ¿Puedo darle seguridad al resto? Ya no puedo pensar en mí como una mujer normal nunca más. Estoy demasiado cansada. No puedo hacer esto. No quiero hacer esto. No quiero esto. Pero tengo que seguir intentando. Mi familia es asombrosa. ¿Gregory? ¿Estás ahí? Los latidos de tu corazón van lento. Supongo que estás dormido. Es entendible después de toda la adrenalina que significó que intenten casarte. Debe ser agotador. Aún más para un niño. Todo estará bien. No te preocupes. Te protegeré de mis amigos. Vas a salir de acá. Te lo prometo. ¿Qué? ¿Esto no es demasiado sospechoso? Ah, claro que no. Mi sobrerito siempre se vio así. Ah, claro. Este es mi teclado y tengo mouse también y monitor y esas cosas. Puedes comprar uno como... Gregory, la cena está lista. Freddy, voy a hacer un stream respondiendo preguntas. Oh, entiendo. ¿Quieres que te lleve la comida para allá? Eh, sí, está bien. Un segundo, chat. Voy a apagar la cámara un momento para recibir mi cena. ¿Cómo están tus amiguitos, Gregory? Sí, están bien. Y les llamo chat, Freddy. Oh, lo siento mucho. ¿Te estás divirtiendo? Oh, sí. Estén jugando ahora mismo. Estoy en directo. Puedes decirles hola si quieres. Oh, ¿a tu chat? Sí. Hola, amiguitos de Gregory. Hola, preciosa. Ah, me encanta cómo me miras. Escúchame bien, estúpido. Deja de burlarte o te voy a destruir. Oye, lobita, tranquila. No te comas a este caperucito. Pero si lo haces, primero quiero que me veas fijamente. Suficiente. Me largo. Espera, muñeca. No te vayas. No quiero que me pierdas de vista. Otro chiste así. Te mato. Qué hermosos ojos tienes. Estoy joya. Yo siempre vuelvo. Sí, seguro, abuelo. Hora de vivir. ¿Estás baneado de la guardería? ¡Seguridad! ¡Gracias! ¡Gregory! ¡Entra! ¡Rápido! Freddy, ¿ese niño está en tu estómago? ¿Qué? ¡No! Vamos a ver. ¿Qué tienes aquí? No lo hagan. Ok. Entonces haremos esto del modo difícil. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¿Lo sacas tú o lo saco yo? Yo no estoy en peligro. Ustedes lo están. Sí, claro. Y no me creían. ¡Freder! ¡Cuidado con ese güey! ¡Ese mocoso que tienes ahí es peligroso! ¡Habla de Gregory! ¡Chica! ¡Ven aquí! Chicos, no me siento muy bien. Creo que voy a... ¿Freddy? ¿Qué le pasó? ¿Se quedó sin batería? ¡Haz algo, Roxy! ¿Yo? ¿Por qué? Creo que deberíamos llamar a Vanessa. Hay que ponerlo en la estación de recarga. Tal vez necesita pizza. ¡Ay! ¿Qué radios es esa cosa? Por favor, pequeño alien, que parece ser un niño usando una máscara. ¡Deja la pizza en paz! ¡Y llévate a Roxy en su lugar! Espera. ¿Qué? Esta ropa necesita color. Necesitamos ser lo más discretos posible. No debemos llamar nada la atención. Mi apariencia es más sospechosa de lo que crees, Gregory. Me parece que estás bien. Es porque me conoces. ¿Esto no es un poco exagerado, Vanessa? Es todo lo que necesitas. Fue muy difícil encontrar ropa de tu talla, así que úsala. Este es mi papá, Fred. Tiene una condición en la piel, así que no puede exponerse mucho. Es un placer conocerlo. Espero que tengamos una buena retroalimentación de ideas entre la comunicación de ambos. ¿Estás tratando de sonar respetuoso, elegante o como una inteligencia artificial mal programada del cyberpunk? Querido Gregory, espero que esos comentarios insensibles sean inocentes y no intenten insultar mis esfuerzos de crear la mejor impresión posible. Mis intenciones no son nada más que asegurar tu sano crecimiento tanto en comunicación y... Por favor, dime qué haces esto a propósito. Obvio que sí. ¡Me va a atrapar! ¿Ve, chiquitín? Solo quiero jugar un poquito contigo. Oye, ¿necesitas algo de ayuda, pequeñito? ¿Te parece divertido, huh? ¡Felicitaciones por tu premio, Freddy! ¿Cómo se siente ser el oso animatrónico más amado en el mundo? ¿El oso animatrónico más amado? Mi niño interior se siente honrado. Ese es mi chiste. ¿Eh? ¿Qué rayos, Freddy? ¡No puedo permitirme otra demanda, Gregory! ¡Gregory! Freddy, chica está aquí. Por favor, necesito tu ayuda. No te preocupes, Gregory. Tengo un plan. Oye, chica. ¿Ah? ¿Qué onda? ¡Oh, por Dios, Freddy! ¿Te ves tan lindo usando ese traje? Vamos, superestrella. Ya me cargué de ella. ¿De dónde sacaste ese traje? No, no importa. Solo vete. ¿Qué onda? En todos mis años en esta industria, jamás había visto algo como esto. ¡Oye, Monty, atrápala! ¿Eh? ¡Oh, Dios! ¡Mola! ¡Ay! ¿Quién empezó? Él. Bien, Freddy. Ya estoy en la guardería. ¡Fantástico! Ahí debería estar la oficina de seguridad. Puedes mejorar tu nivel de acceso ahí. Bien, pero... Espero que no haya más animatrónicos creepys. ¡Wow! Tal vez no está tan mal. ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, nuevo amigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no, ay, 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 no! ¡Ah! ¡Nuevo amigo! ¡Déjame ir! ¡Siéntate! ¡Nuevo amigo! ¡Llegas tarde! Al menos, este no trata de matarme. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¡Gregory! ¡Freddy! ¿Aún no encuentras el escritorio? Aún no, pero... ¡Oh! ¡Hola, hola, señor Fazbear! ¿Hola? ¡Gregory! ¿Ese es el asistente de la guardería? ¿Supongo? Fíjate si te puedo ayudar, pero apresúrate y sé cuidadoso. Está bien, Freddy. Bueno, ¿dónde está la oficina de seguridad? ¡Oh! ¿Por qué te preocupa eso? Podemos quedarnos aquí y jugar, cómodos y muy lejos de los interruptores de luz. Va, no necesito tu ayuda de todos modos. ¿Eh? ¡Espera! ¡Tienes que dejar las luces encendidas! ¡Por favor! ¡Es peligroso! ¡Aléjate de mí! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Nuevo amigo! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Bien. A la oficina de seguridad. ¡Vanessa! ¡Tienes que ayudarme! ¡Cálmate, San! ¿Qué... ¿Qué es lo que pasa? Es... ¡Es él! ¡iPad para niños! ¡Ah! ¡Presiona el botón, Bunny! ¡Eres el otro! ¡Oh! ¿Para qué tenemos dos botones? ¿A dónde vas? Gregory se durmió mirando la televisión. Lo estoy llevando a su cama. Pareces un padre llevándose a su hijo. ¿Sabes qué? Pareces más su hermano mayor. ¡No, Vanessa! No soy un hermano. Soy un animatrónico. No me vuelvas a comparar de nuevo. ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Ok! No le gustan las cosas de hermanos, ¿eh? ¿Gregory? ¿Mhm? ¿No crees que Freddy algunas veces da miedo? ¡Ehm! No, no lo creo. Es bastante grande. Sabes que podría hacerte añico si no tuviese cuidado, ¿verdad? Vanessa, tú trataste de matarme. Tú das miedo. ¿Yo? Eh... Es que... Lo... Lo siento. No quise decir eso. No, no. Tienes razón. Lo siento. Tranquilos, hijos. Ya tengo a todos. Oso idiota. ¿Mhm? Ah... Disculpe. ¿Oh? Mmm... Ah... Soy tu más grande fan. ¡Guau! ¡Gracias, niña! En ese momento, algo me pasó. Y fui controlada por algo. Me convertía en algo que no quería hacer. Si no hubiera sido por ese niño, probablemente no hubiera vuelto a la normalidad. ¡Oye! ¿Eh? ¿Estás bien? Te ves cansada. Deberías descansar. Vanessa, descansa un poco. Debería hacer algo por él. Pero... ¿Qué? 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 Vanessa, ¿qué estás haciendo? Hmm, llegamos Vamos a encontrar tu cuerpo Bueno, no debería pasar nada malo Hmm, eh, eh? Ah ¿Puedes no llevarte a Freddy mientras estoy durmiendo? ¡Hola, superestrella! ¡He vuelto! ¡Freddy! ¿Qué crees? ¿Lo hice por ti? ¿Mhm? ¿En serio? Vanessa, te quiero mucho ¡Aww! ¿Bienvenido? ¿En qué puedo atenderlo? Hmm? ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Ay, no! ¿Qué están haciendo esos dos aquí? Ustedes dos vengan conmigo a la trastienda ahora Estoy bien, necesito un momento Bien ¿Qué están haciendo los dos aquí? ¿Sabes lo peligroso que sería que alguien te vea, Freddy? ¡Gregory! Ah, perdón Te iba a preguntar si te faltaba mucho para salir de tu trabajo Queríamos ir al parque de diversiones todos juntos Es un parque de diversiones nuevo a las afueras de la ciudad Chicos, entonces, ¿ustedes vinieron para aquí solo para que los lleve para allá? ¿Dónde queda ese sitio? Ah, sí, tengo un volante aquí Lo encontré en un poste de luz Se ve divertido, pero... Está muy lejos de donde vivimos No creo que podamos ir Está demasiado lejos para mí Porfa De verdad quisiéramos ir Te haré caso en todo Porfa Está bien, está bien Los llevaré para allá Y, Gregory Tienes que ayudarme a limpiar la tienda mañana antes de que empiece a trabajar ¿Está bien? ¡Eso no es justo! Tik Tok Tik Tok Tik Tok Vanessa Vanessa Van El tiempo vale oro, Vanessa ¡Vanessa! ¡Ya voy! Esta casa es linda Bueno, es mejor que ir a un hotel Vanessa, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos en esta casa? Bueno, será hasta que no tengamos dinero para pagar por esta casa ¿En serio? Bueno, iré a ayudar a Freddy a meter las cosas Apurémonos a entrar a la casa Está oscureciendo Ya lo sé Estoy quitando el seguro a la puerta Dentro de la casa está bastante oscuro ¡Los dos! ¡Vengan acá adentro! Gregory Si terminas de desempacar Ve a tomar una ducha Dale Vanessa Hubieras hecho otra cosa En lugar de esperar que termine de ducharme Bueno Tomaste una ducha muy larga ¿En serio? ¿Termina así? ¿Estás loco? No sé qué decir Creo que el final fue manipulado Michael, por favor Déjame ir No quiero que te le acerques ¿Por qué? Solo quiero que te acerques un poco más ¿Qué sueño tan terriblemente raro? ¿Quién era ese niño del sueño? Por suerte Freddy sigue cargándose Lo más probable es que no despierte pronto Bueno Si los eventos del sueño de verdad pasaron Entonces está relacionado con los eventos de Fastbear Entertainment Eso es seguro Aquí está Parte de lo que pasó en el 83 En la escena de la familia Fastbear Evan Afton Hijo de William Afton Todo fue causado por una broma de Michael Afton y sus amigos Recogió a su hermano y lo acercó más al animatrónico de Fred Hasta que su hermano Evan murió en esa fiesta de cumpleaños Y varios días antes La hija de la familia Afton Elizabeth Tuvo un accidente y también murió Esta es una foto de la casa Eso significa que el sueño es real ¿Verdad? Debe haber algunas cosas viejas que podrían probar que ese niño solía vivir en esa casa Tendría que estar enterrado ahí ¿Esta es una foto familiar? Es una foto muy extraña Knock knock Buenos días ¿Tu batería está totalmente cargada? Buen día Vanessa Sí Mi batería está totalmente cargada Buen día Greg ¿Despertando temprano? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí? Ah ¿Esta foto? Es una vieja foto que encontré en la casa Déjame ver Oye Espera Sabes que no son ellos ¿Verdad? Hmm Guardaré esto porque no es nuestro Pero ahora tomo una ducha Tenemos que salir Eres increíble Te apuesto que puedo conquistar a cualquier minita que se me cruce en el camino Oh ¿En serio? ¿Incluso ¿Ella? Oh Especialmente Ella A ella le gusta la basura Y yo soy el único salido del basurero en la banda Hmm ¿Quieres probar eso grandote? Oh ¿Quieres apostar? Claro que sí Lobita Hagámoslo Si ella te rechaza Tienes que limpiar el pelotero con Sandra ¿Y si yo gano? ¿Tú lo harás? Hmm Diviértete limpiando a ese estúpido pelotero Hey ¿Qué onda chiquita? ¿Quieres salir por un poco de pizza luego? Hmm No gracias No No eres mi tipo Soy más de Ya sabes Rudo Hmm Fuerte Si Talentoso Watch a esta Como Roxy ¿Qué cara? jajajajajaja Oh Eh ¿Te estás divirtiendo? Estúpido payaso ¿Qué me dijiste? Te conseguí ojos ¡Gran trabajo, superestrella! Espera, estos son los ojos de Roxy ¿Ella está bien? ¡Claro! ¿Por qué tu cara se ve así? ¿Así cómo? Ya sabes, morado Además de tus ojos creepy Tengo una condición médica ¿Qué tipo de condición médica? ¿Tus padres nunca te enseñaron lo incómodo que es preguntarle a la gente sobre sus condiciones médicas? No tengo padres Oh, está bien, yo tampoco los tengo ¿En serio? ¿Tus padres eran morados también? ¿Nadie te dijo nunca que haces demasiadas preguntas? No ¡Limpia tu habitación antes de la cena! ¡No me digas qué hacer! Haz exactamente lo que dice Porfa, recuerda no quedarte despierta hasta muy tarde con la mesa Ok, lo haré Haz exactamente lo contrario Papá es un robot El abuelo Willy es un robot ¡Yo soy un robot! ¿Hay algún otro miembro de la familia que sea robot y tenga que saber? Hola chicos El día de hoy tenemos un reto especial ¿Qué onda? Vamos a enseñarles cómo hacer unas poses de yoga muy cool Espera, yo no voy a hacer eso Oh, vamos ¿Quién es el lagarto más cool de todos? Por supuesto que soy yo Oh, tú puedes hacerlo Ríndete No puedes ¡Apárate la cámara! Freddy, se supone que deberías estar encerrado Freddy, se supone que deberías estar ese... No, ahora voy a llorar por eso Esto es tu culpa Gracias, Gregory ¿Dónde estás, niño? ¿Recuerdas, superestrella? Algunas veces debemos ser honestos Tal vez ella debería decirnos Oficial Vanessa Tengo una pregunta ¿Has escuchado algo sobre... ¿Bani? Es una coneja ¿Has escuchado sobre ella? ¿Qué? Estás actuando... Raro ¿Y ahora estás tratando de hacer un chiste? ¿Quién te dijo eso? ¿Qué está pasando contigo? ¿Freddy? Mi herida no era tan grave El doctor dijo que estaba sangrando internamente Pero se supone que ahí debe estar la sangre Vanessa, ¿ya está lista la cena? Sí, Vanessa ¿Dónde está nuestra comida? No sean impacientes Y Freddy Tú ni siquiera puedes comer Te extraño mi barriguita No lo siento, Freddy Voy a cocinar algo para ti también No sabía que podía comer Te atrapé Se supone que yo debería asustarte ¡No gustarte! ¡No gustarte! ¡Eh! ¿Oí que te gustan los chicos malos? Sí, ¿por qué? No es por presumir Pero soy literalmente malo en todo Búscame a las 8 Los dos salieron Les tomará un tiempo regresar Tengo que saber qué había ahí Bueno, está un poco lejos Tomando el bus puede que me tarde menos Aquí es la locación del comedor familiar Fazbear El estado de la tienda es mucho mejor de lo que esperaba Algo de por aquí me debería decir qué está pasando Esto no va a ser fácil de encontrar ¿Por dónde empiezo? Espera ¿Por qué aquí se ve tan diferente el lugar? ¿Estoy soñando o qué? ¿Qué están haciendo con ese niño? Un minuto Es ese niño Evans Debe haber sido en el evento de ese día seguramente ¡Alto! ¡Bájenlo! No es nada lo que había visto antes Es aún peor Debería irme Atrás de esa puerta Parece que hay algo ahí dentro No debí haberte hecho eso Lo siento ¡Gregory! Ya regresamos También trajimos cosas para ti Parece que no está en casa Dejó una nota diciendo que se iba afuera Pero no sé a dónde Vanessa Creo que deberías ir a ver Este mapa Este lugar es... ¿Por qué fue para allá? Freddy Arranca el auto Vamos a buscar a Gregory Ahora Hmm ¿Dónde estás, Gregory? ¡Gregory! Gregory, ¿estás bien? Vanessa ¿Cómo sabías que estaría aquí? Por tu computadora Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a buscar la verdad de la historia de lo que pasó en esta tienda Algún día descubrirá la verdad Ya fue suficiente Te diré qué pasó, pero por ahora deberíamos irnos a casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!